Música Hoy celebramos los 93 años de nuestro querido Instituto Pedagógico Nacional En el cual hemos vivido gratos momentos de aprendizajes, convivencias y amistad Así como tropiezos que igualmente forman nuestra personalidad Infinitas gracias le doy a las directivas, profesores, trabajadores y estudiantes Porque me han formado como persona Han sido mi segunda familia por más de 9 años Y sin la ayuda de ustedes no estaría aquí contando mi historia Me siento orgulloso de ser parte del Instituto Pedagógico Nacional Y solo me queda desearle un feliz cumpleaños Muchas gracias Trabajar con amor Amor por sí mismo y por los demás Trabajar con respeto por los demás y respetarse a sí mismo Trabajar con responsabilidad Para poder alcanzar nuestros logros Y trabajar con honestidad Con la verdad Con sinceridad Con sinceridad Ese ha sido un común denominador a lo largo de la historia del colegio Y muchas otras cosas que nos ayudan a ser mejores ciudadanos Como representante de la Universidad Pedagógica Nacional No podía estar por fuera de esta gran celebración El IPN es el padre de la Universidad Pedagógica Nacional De él se derivó el proyecto de formar maestros y maestras para el país Así las cosas Celebrar el cumpleaños del IPN También significa celebrar el origen de la Universidad Pedagógica Nacional Les deseamos mucha felicidad Este es un día muy bonito Está lleno de cultura, de arte, de música desde temprano Y ahora viendo todas estas representaciones Que nos muestran mucho sentido de pertenencia por el colegio Los invitamos a eso A fortalecer el nivel de pertenencia por su colegio Este es su colegio Este es nuestro colegio Feliz día para todos ¡Suscríbete al canal!